Pero así fragilita como ustedes ven a Susana Iguchi, no se detuvo, no se aminenó, no la asustaban todos estos amedrentamientos por parte del fujimorismo y de Alberto Fujimori para borrarla políticamente del mapa, después de haberla borrado ya de palacio de gobierno. Y ella formó una agrupación llamada Armonía Frenpol y siguió adelante y volvió a denunciar la ley de Susana en una pequeña reunión muy austera, muy humilde, en la que quizás pudo haber estado su hija mayor Keiko Fujimori. ¿La habría acompañado en esta ocasión? Amigos periodistas, estoy dispuesta a contestar cada una de las preguntas de todos ustedes. La estrategia del gobierno ha sido borrarnos de la carrera antes de emitir un juicio sobre la ley Susana. En esto sí, fallaron el Poder Judicial, no hay tribunal constitucional, el Congreso, el Poder Legislativo. Vale decir, han emitido un juicio que va en contra de la razón, haciendo, actuando bajo consignas. Con esto queda demostrado que la corrupción y el abuso del poder están dominando. No, tampoco es su hay Keiko Fujimori, la hija mayor de los Fujimori, la hija mujer mayor de los Fujimori, apoyando a su madre Susana Ibuchi en su lucha por la democracia, la justicia, los derechos y la constitución. Todo eso que Alberto Fujimori atropellaba a Tila, y nos preguntábamos, ¿le importó eso mucho a Keiko? Pues, es para que sea, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar para que una madre diga de su hija que es una mentirosa? Presidente, el día de ayer su esposa ha anunciado el divorcio, e incluso ha calificado a su hija Keiko como mentirosa. ¿Qué comentario le suscita eso? Keiko ha dado su opinión, es la de ella. Así que yo no voy a ni agregar, ni quitar de estas cosas. Presidente, el día de ayer su esposa ha anunciado el divorcio, e incluso ha calificado... Ese no era un tema familiar, como Fujimori quiso hacerlo pasar, era un tema de Estado, era un tema de corrupción, era un tema de atropello de derechos, y no solo de los derechos individuales, como decíamos, sino también de los derechos políticos de Susana Ibuchi. Pero Susana, valiente, como era ella, nuevamente salió a las calles, nuevamente se enfrentó a Alberto Fujimori y a la corrupción de Esperante, y decidió llamar la atención haciendo una huelga de hambre. ¿Le habría acompañado su hija, la mayor de las Fujimori, en esta empresa? Frente a la división arbitraria del jurado nacional de elecciones... Señores, la señora va a subir a la silla. Sí, sí, no, no, súbete acá hermano, no te da caso a la gente, hable de lo que hace acordar. Señores, colaboren, por favor, hablan un caminito. Queremos que el Perú y el mundo sepa que el jurado nacional de elecciones ha vuelto a pronunciarse, conculcando los derechos ciudadanos de la ciudadana Susana Ibuchi. El Perú lo está viendo. De esta manera, la dictadura quiere impedir un proceso democrático. En nombre de Armonía Frenpol, nosotros vamos a continuar con la lucha. Armonía Frenpol, nosotros vamos a continuar con la lucha. Susana Ibuchi, maltrecha, dejada, defenestrada, humillada en lo íntimo, en lo público, a nivel nacional, a nivel internacional, en delicado estado de salud. ¿Cuál fue su delito? Denunciar la corrupción del entorno de Fujimori. ¿Y dónde estaba Keiko? ¿Dónde estaba Keiko Fujimori, la hija mayor de los Fujimori? Susana Ibuchi terminó en la clínica. ¿Fue Keiko? No. ¿Se ha podido? No. ¿Se ha podido...? No. ¿Se ha podido. donde estaba Keiko entonces cuando su madre se enfrentaba a todo el poder de Alberto Fujimori y su corrupción aquí estaba Keiko ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue cómplice de la humillación pública de su madre por parte de su padre sino que añadió a esa humillación el dolor que tiene que darse ante una madre de verse suplantada en ese lugar del cual fue desmestrada por su propia hija no solamente no la apoyó públicamente sino que la suplantó Keiko Fujimori se ufana y se siente orgullosa hoy en día de ese puesto y nosotros nos preguntamos ¿qué gran necesidad nacional había de ocupar el puesto de primera dama? ¿qué colapsaría el gobierno si fue una primera dama del entorno familiar? ¿qué ambición puede ser más grande que apoyar a la persona que te dio la vida? pero Keiko Fujimori eligió eso la humillación a Susana Eguchi no fue suficiente Keiko Fujimori escogió en su destino suplantar a su madre y de la mano de su padre ir bebiendo del poder ir bebiendo de sus prácticas y fue convirtiéndose en eso ¡Salgan! 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 ¡Cuidado, reto! ¡De la escuela, atrás! ¡Gracias! 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 Gozando de su papel de primera dama, suplantando su humillada madre, Keiko Fujimori Una buena alumna de su padre, Keiko Fujimori, fue aprendiendo literalmente de su mano cómo se vive una política, cómo vivir en la vida política. Vamos a ver en este siguiente video cómo va aprendiendo Keiko Fujimori de los avatares de la vida política. El avata quiere meterse en el auto, pero su padre la jala de pronto y la obliga a subirse y sonreír, y saludar. Veamos otra vez las imágenes, es cuando Keiko recién empezaba a ver esta vida pública, política, la vencedumbre, los jaloneos. Fíjense ustedes, ella lo único que quiere es zambullirse en el auto. Es un marido de frente, así no es. Y así fue aprendiendo lo que es hoy Keiko, que dice que no es su padre, madre arrinconada, su madre Susana Iguchi autoexiliada en un austero departamento en San Borja, mientras Keiko gozaba de la opulencia, del poder de las joyas y los vestidos de la primera dama, codeándose con la gente más poderosa de la región. Y así creció Keiko. De la mano de su padre hasta convertirse en Keiko Fujimori que conocemos hoy, fiel reflejo y primera defensora de su padre, Alberto Fujimori.